Continúo con más dibujos de One Piece y esta vez piense de al último de los personajes que tengo en mente, que sería el Paul Roger Rogers, bueno es tirata, que rico te empacho, bebida de tiratas, bien. Yo quisiera ser por tener el principal, el primer tirata de labio que se llama, bien, esto es una lenta hoja de rebusos, si se dan cuenta, lo voy a matar, lo voy a poner, muy bien, vamos a ver que también sale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.